hola 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 chicos cómo están bienvenidos a mi canal hoy les traigo un vídeo que es totalmente diferente a lo que yo he jugado vamos a empezar ya que ya mira eso ese mundo está un poquito modificado por lo que hago call of duty si se acuerdan del pasado ese mundo el contenedor era diferente y los carros también ahora pusieron un carro de un como se está jugando en un puerto empezamos para ver cómo me va chicos con la chica y bien combinado hay papá ya empezó a caer bueno mi primer caída vamos a ver si me va a gustar mira cómo me mataron muy bien lo mate y me mató vamos chequeando chequeando y quítate manito que voy para allá y tú coge ya empecé papá coge ya empecé voy por dos quién viene quién viene a coger lo suyo donde está el cabrón donde tú vas donde tú vas cabrón y lo mataron por mí gracias hermano seguimos y tú pero tú vas o si fue con esa pistola me gusta pegar duro duro chicos bien duro yo lo voy a modificar para poner más bala para que demora un poquito más ya tengo eso tú sabes usted cuando tengo ese el que viene bomba y donde tú vas vamos 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 aquí estamos tiramos el maestro papá helicóptero ahí ya ganamos papá 7 hace 67 a 7 chicos 60 puntos adelante y voy para para más seguimos quién viene quién viene o me están tirando me están tirando atrás todo lo tuyo oye para abajo a donde papá oye de tu vas coge peta mami estoy pagada para huevo papá estoy faltan darle papá ya como lo ve chico yo hice el último tiro y ya ganamos ciento a nueve ese es el web el mapa más rápido que jugó todo mi vida jugando call of duty y todo eso vídeo que subió fue el más rápido de ganar espero que le ha gustado chicos yo le bendiga no olvide suscribirse lo que son nuevos por favor y comparte ese vídeo dale like y papá baila bailar bueno chicos chao chao cuidado